... Una nueva oposición, un nuevo gabinete, son temas que hemos tocado ya hasta ahora por lo menos con Tomás Girtz. Hablo de nuevo gabinete porque, nuevo en todo sentido, políticamente, una política por lo menos de parte de cada uno de ellos, como trayectoria casi no ha existido, del mundo empresarial, mucho posgrado en el exterior. ¿Se podría hablar acá de una renovación en la forma de hacer política por parte del gobierno? Imposible saberlo porque habrá que ver qué es lo que hacen. Hasta el momento lo que vemos es que hay un conjunto de hombres y mujeres, como te decía, que han estado más bien dedicados a la vida empresarial. Entonces no sabemos qué tipo de actividad política van a realizar. Hasta ahora lo que han hecho es, bueno, impulsar a esas grandes empresas a ganar cada día más en la bolsa, en los mercados internacionales o en los beneficios de su propia familia. Cuando tienes un ministro de Relaciones Exteriores dedicado hasta ahora a ser director de empresas, no puedes saber qué tipo de política va a hacer realmente. Va a privilegiar las relaciones con los países cercanos, va a privilegiar las relaciones con los países del Tercer Mundo, de Europa. No tienes idea. Lo que ha privilegiado hasta ahora son las inversiones de la empresa que era director en ciertos países. ¿Cómo puedes saberlo entonces? Es que se lo pregunto porque los cargos como ministro son cargos casi netamente políticos. O sea, hay una gestión por detrás, hay una trayectoria, está claro, pero cargo político. Por lo tanto, van a tener que hacer política. ¿Es una nueva forma de hacer política en ese sentido? Es que eso es lo que me preocupa justamente. Si un ministro tiene que hacer política, en el mayor sentido de la palabra, tiene que preocuparse de los grandes problemas nacionales, tiene que ver cómo aunar voluntades, tiene que ver cómo ir sumando aportes de la diversidad, tiene que ir recogiendo las necesidades, las aspiraciones, las demandas de los distintos sectores. Entonces, francamente, aquí hay una gran interrogante. Y yo no te puedo tampoco decir, mira, lo van a hacer pésimo, porque simplemente no se sabe. Es gente que no ha tenido ninguna participación en la vida pública, política de nuestro país. De los 22, por lo menos hay uno que sí. Joaquín Lavín, Ministerio de Educación. ¿Cómo ve ese futuro Ministerio de Educación? Cuando ya los estudiantes están anunciando algunas movilizaciones, quizás durante el año. ¿Usted cree que Joaquín Lavín tiene la trayectoria política para poder manejar una de las carteras más complicadas dentro del gobierno? Me preocupa verdaderamente. La educación en Chile tiene serios problemas, tiene serias dificultades. Que se arrastra hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y necesitamos, por lo tanto, un cambio profundo, radical. La concertación no hizo bien la tarea en educación. Modificó la ley LOSI, sin embargo, seguimos con la ley que no responde a las necesidades y los requerimientos de las familias chilenas que quieren darle una buena calidad de educación a sus hijos. Por lo mismo, Joaquín Lavín, ¿tiene las herramientas para poder llevar adelante cada uno de los proyectos que quizás se puedan presentar para mejorar la educación? Yo reconozco en Joaquín Lavín a alguien que ha estado muy jugado, muy comprometido con sus temas, con sus proyectos. Pero en materia de educación lo he visto más bien vinculado, de nuevo, a un proyecto universitario de la alta clase chilena, ¿no es cierto? De estas universidades, cota mil o mil quinientos o dos mil. Y no lo he visto nunca dedicado realmente a un proyecto educacional para el país. Yo no le conozco a él una propuesta seria, responsable, que modifique la estructura de la educación. Me preocupa por otro lado y espero sinceramente que su particular visión, que es la propia del Opus Dei, no interfiera en la importancia de tener una educación muy pluralista, en que se entreguen todos los elementos de enseñanza en materia sexual, de prevención a los jóvenes chilenos, prevención del embarazo, en fin. Yo espero que sigamos o que avancemos en tener una educación lo más amplia, diversa y abierta posible. Claro, del mundo privado desde el punto de vista de la universidad, pero él también ha hecho varios trabajos sociales en su trayectoria, políticas, quizás sin ser muy reconocido a nivel de medios de comunicación, pero sí ha tenido una relación quizás con los más pobres o con algunas personas que necesitan justamente esta ayuda social. No es una persona tan alejada del mundo social independiente de que tenga esta universidad. Sin duda, y en ese sentido, dentro del gabinete yo le reconozco a Joaquín Lavín, que por lo menos es quizás el único, político que ha estado vinculado con el mundo de lo social, habiendo sido candidato, habiendo sido alcalde, habiendo, en fin, estado en distintas situaciones, por lo menos tiene esa característica. No comparto su ideario político, pero por lo menos le reconozco que efectivamente ha estado metido con las patas en el barro. Y eso me parece destacable y es justamente lo que ha hecho menos los demás. Pero digo que en materia de educación, acá tú lo que necesitas es jugarte por un proyecto de sólida educación pública. Tienes que darle a los municipios los recursos que requieren. Tienes que resolver la deuda histórica con los profesores. Yo no le he visto a él un planteo que realmente se la juegue por darle a los profesores lo que está pendiente como respuesta. Bueno, los profesores van a estar el 12 de marzo para afuera del Ministerio de Educación. Y por lo tanto también se necesitaría ayuda del Ministerio de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Cómo usted cree que ahí puede haber un buen trabajo también desde el punto de vista de los recursos? ¿Y el trabajo, por ejemplo, con la CUTO, con otro tipo de organizaciones? Yo creo que con el Ministro de Hacienda y con los ministros del área económica, lo que se va a intentar en Chile es profundizar el modelo neoliberal que se ha llevado adelante en Chile desde hace muchos años y que ha resultado en un gran fracaso en el mundo entero y que hoy día se está buscando modificar con una mayor injerencia y acción del Estado, con mayores políticas fiscales, con una mayor actividad. Pero cuando yo les escucho ya decir que hay que restringir el gasto, que hay que volver a tener un ahorro fiscal, me preocupa porque es incompatible con la generación del famoso millón de empleo que quiere en general. ¿Usted cree que van a cumplir los compromisos? Yo veo muy difícil que los cumplan a menos que deterioren fuertemente la calidad del empleo. Nosotros tenemos que fortalecer los derechos sindicales. Fíjate que en Chile todavía después de 20 años de democracia no hay un verdadero derecho a huelga. Los sindicatos no pueden realmente negociar por área y de igual a igual con los empresarios. Me preocupa que hoy día que tienes un gobierno de los empresarios, esa situación se va a ver más debilita todavía. Muchas gracias Tomás Hirsch por haber estado junto con nosotros y vamos a ver qué pasa después del 11 de marzo. Bueno, ahí estaremos y realmente en el fondo todos queremos que la cosa ande bien, porque uno quiere que nuestro país esté mejor, no peor. Bueno, ahí veremos entonces. Muchas gracias. Y de esta forma terminamos esta entrevista con Tomás Hirsch, pero quédese junto a nosotros con la compañía de CNN Chile y su programación en las próximas media horas de noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!